En este video quiero compartir contigo lo que significa soñar con una cicatriz, pero antes quiero invitarte a que te suscribas a este canal y hagas parte de esta gran comunidad. Si notas una cicatriz en tu cuerpo o en otra persona en tu sueño, esto se refiere a algunos dolores y lesiones que tuviste en tu vida. No importa que haya sucedido anteriormente, todavía tienes molestias y este tipo de memoria permanente te ha marcado de por vida. Haz un esfuerzo para hacer frente a los daños emocionales para que puedas curarte y seguir adelante. Ver una cicatriz en un sueño también es un buen presagio, ya que augura un buen negocio en el futuro. Tener una cicatriz en tu cuerpo significa vicios morales y sufrimiento. Si sueñas con una persona con cicatrices en su cara, significa que tendrás problemas con tu jefe. Soñar que tienes cicatrices indica que tienes que liberar tu conciencia con respecto a un hecho desagradable. Soñar con cicatrices también está conectado con recuerdos dolorosos de tu pasado, que aún no has podido curar. La cicatriz significa que tu pasado todavía tiene una fuerte influencia en tu vida en estos momentos. Soñar con otras personas con cicatrices indica que tendrás altibajos en tu vida actual. Soñar con cicatrices en ti mismo es una señal de que tu conciencia te dice de que dejes de hacer un acto específico que te hará sentir avergonzado. Soñar con una cicatriz dejada atrás significa que algo sucedió en tu pasado que no puedes dejar atrás y simplemente olvidar. Ver una cicatriz en un sueño está conectado a una herida física o emocional que llevas contigo. Puede ser un recuerdo de un desafío emocional pasado y los resultados y consecuencias son la hostilidad o la mala voluntad de tu lado. La cicatriz también sugiere la necesidad de curación, recuperación o renovación. Espero te haya gustado este corto video, que haya resuelto tu duda. De ser así te invito a que me apoyes dándole like a este. Recuerda escribirme en los comentarios lo que has soñado recientemente. Y suscribirte al canal para que puedas explorar cientos de videos que subimos de cómo el universo nos quiere transmitir cosas mediante el sueño, números, etc. Que tengas un gran día. Gracias. Gracias.